Saludos, saludos. ¿Cómo están? Chema Garrido, Jesús Bernal de este lado aquí en Legión Tapatía para platicar con todos ustedes de Javier Hernández, Chema. No sé, seguramente te pasó el día del partido a través de las mismas redes sociales que la gente preguntaba, hoy viene el Chícharo, ¿verdad? Y yo les decía, no, no, el Chícharo no va a estar hoy aquí. Uy, se iban decepcionados. ¿Cuándo llega el Chícharo? No, hasta la siguiente semana. No, es que yo creí que hoy iba a venir al Chícharo. Y todavía cuando sale el show de luces que la gente empezó, Chícharo, Chícharo, y cuando anuncia el show de luces de inauguración, ¡Bú! Porque la gente viene a ver al Chicharito. Entonces, la gran duda, Chema, ¿cuándo presentan a Javier Hernández? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chuy? Buen día, buen lunes. Un saludo muy grande para toda la gente aquí en Legión Tapatía. Sí, el mismo fenómeno me pasó. En las redes, dentro del estadio. Ahí fui a comprar algo. Llegué temprano, fui a comprar algo y, oye, oye, al mediotiempo. Alguien en redes lo divulgó y pues hizo esta bola de nieve, ¿no? Sí, se hizo esta bola de nieve. La gente lo... En esta ansiedad y en esta necesidad por verlo ya con el equipo, lo están esperando ya cuanto antes y pensaron que se iba a hacer esta presentación. Muchos creyeron que estaba muy ad hoc el tema de la presentación con luces y demás para que apareciera ahí, no sé, bajando un helicóptero o como Michael Jackson en el Super Bowl saliendo de abajo, no sé, algo. Algo así esperaba la gente. ¿Sabes también qué gran respuesta hubo, Chuy, de la gente en la compra de camisetas? La compra de camisetas con el 14. A lo mejor ya te habrán pedido a ti alguna, ¿no? Pero este... La gente está... Ahí está, ahí está. Ahí está. Tengo esta. Tengo una del Galaxy que igual luego me la pongo y les muestro. Pero yo creo que a la mía de Chivas sí le voy a tener que... Yo digo, ya tengo el jersey de ese torneo, sí le voy a tener que poner Chichero y 14 definitivo. Sí, claro. Toda la gente está en esa... Y está muy bien, ¿no? Porque cuando queda clara la nobleza de la afición que cuando traes jugadores, cuando fichas a jugadores, que la afición está esperando que lleguen, que tampoco son tantos, así que la gente esté exigiendo y pidiendo constantemente o que ya hasta la ilusión a veces se va en muchos de los aficionados. Pero cuando regresa esto, en el tema económico, se va para arriba. Y quienes no tienen su camiseta van y la compran y le ponen el número y compran el abono. Jornada 1, Choy, y los boletos se agotaron para el domingo. Que esa va a ser una constante también, creo, durante todo el torneo. Más allá de que el abono está vendido al 55% en el estadio, creo que los pocos boletos que queden se van a ir agotando, tomando cada vez más esta cultura de lo que pasa en otros lados. Y también habría que... A ver, decir, la asistencia fue de 37 mil, lo que significa que la reventa se quedó con 10 mil en la mano. O sea, va a ser ese fenómeno de que Chivas anuncie el sold out, pero de que no se llene a todo el estadio porque la reventa siempre trae boletos. A ver, ojo, este ejercicio que estamos a punto de hacer es mera especulación. yo al menos hasta ahora no tengo confirmada la fecha de nada del Chicharito, pero acorde a cómo Chivas se suele manejar, creo que hay una parte donde se puede jugar ahí un poco con este tema para tratar de adivinar cuándo es que se presenta a Javier Hernández. A ver, de entrada, lo primero, Chema, no lo vamos a ver. O sea, ese sí va a ser el secreto mejor guardado de Chivas, va a ser Chicharito porque hasta va a venir en avión privado, ni siquiera creo que lo lleven al hotel porque seguro Chicharito tiene casa aquí en Guadalajara, o sea, hay un montón de circunstancias por las que imposible prácticamente que lo veamos antes de su presentación. En una vez se sigue andando aquí en Guadalajara y no sabemos. Puede ser, puede, digo, aunque él ha subido fotos entrenando en Los Ángeles, así. Ayer subió unas en Los Ángeles, ¿verdad? Igual es nada más jugarte la tole con el dedo, ¿no? Las pudo haber sacado. Son fotos de stock de hace tres semanas, o sea. Las pudo haber sacado en cualquier momento, exactamente, y capaz si ya está acá. Pero bueno, es mera especulación. A ver, coincides en esto de que no lo vamos a ver, ¿verdad? Totalmente, totalmente, sí, este, sí, y en el entorno en general, este, incluso nuestros jefes saben que no lo vamos a ver. si Cawel fue un, si Cawel fue un rollo. Pero eso fue por otros temas, Chuy, que ya a nivel de la pena recordar. Pero fue un rollo. Pero fue un rollo, sí, sí, este, y lo vimos, y lo vimos por suerte, ¿no? también el sábado, ya en las primeras horas, ¿no? Y efectivamente, también Chivas tiene esta, este recelo, ¿no? Que, pues, es una forma de pensar y de actuar. Decisiones tomadas directamente por Amaury. en su momento, Chuy también criticamos a la gente de medios, bueno, creo que hay decisiones que a veces rebasan, o en muchas ocasiones hay decisiones que lo rebasan a ellos, como esta, por ejemplo, de Cawel, ¿no? Que, que a final de cuentas lo vimos el sábado y lo vimos ayer en la mañana también. Y, y con Chicharo, pues, estoy en la misma idea. Y, y sí, estoy, estoy de acuerdo en el tema de que Chivas suele darle, según su calendarización, prioridad, según el, el partido que haya. Por ejemplo, ayer hubo partido de Femenil, todo se enfocó en redes, Chivas Femenil. Eso, a ver, solo para, para, antes de ir con la explicación. O sea, básicamente lo que Chivas siempre busca es no encimar un evento con otro para que no se opaquen, ¿no? O sea, esa es la, la, como la directriz que tienen. Sí, 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 y, y, y tomar, y con, con base en esto quedan dos ventanas que pudiera ser, bueno, mañana martes hay evento con patrocinadores. Se dice, a ver si nos sorprenden que es otra cosa, ¿no? Pero se dice eso. El miércoles queda la ventana libre. El jueves juega Tapatío contra, juega con visitante contra Mineros y, eh, juega Femenil. Con San Luis. Ajá. Contra San Luis. Ahí, imposible. No. Más allá de que el estadio no esté ocupado, no le van a quitar protagonismo a Chivas Tapatío. El viernes no hay actividad de ningún equipo. Ahí se puede tomar esa otra ventana. porque al final de cuentas prisa no tienen. Que eso es un factor que también nos lo han comentado desde ahí del club. No hay prisa por hacer esto, por resolverlo, por llevar la firma, por traerlo y que firme. Y, y presentarlo. No hay, no hay ninguna, no hay ninguna prisa. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores, las conclusiones a las que llegamos es que puede ser la ventana del miércoles o la del viernes. O el sábado. Pues el sábado tampoco hay nada. Ah, pues sí, pues el partido es hasta el domingo. Sí, el juego con Tigres es el domingo y el sábado fue en la América. Entonces, en una de esas. Que, que mira, el sábado lo vería más complejo porque se pierde, Chema. O sea, en realidad ya con, con la gente en el fin de semana y los partidos y los juegos de Europa y como que pasa medio desapercibido. De acuerdo. Yo apostaría más a esta ventana que se abre en miércoles o en viernes porque no hay agenda de Chivas en absolutamente nada de eso. Pero volvemos al punto, ¿no? Antes de despedir. Es mera especulación nuestra. Deducción. Deducción con base en cómo se van tomando las decisiones en Chivas para estos eventos, ¿no? Que no haya nada que lo pueda opacar y que el evento tampoco opaque algo más que tenga que ver con el club. Sí, así que, pues por ahora a seguir esperando. el tema es que todo ha caminado perfectamente bien y todo está a la perfección. Se espera que a la brevedad Chícharo se convierta en jugador de Chivas y también Kate Cowell que el día de hoy lo van a hacer oficial en un rato más. Sí, ya fue a Verde Valle y eso sus pruebas médicas que son las que le hacen falta. En cualquier momento Chivas suelta esa noticia. Gracias Chema, que estés muy bien. Saludos, excelente lunes. Eso fue Legión Tapatía. Bye.